Hola a todos, hoy vamos a ver como aplicar animaciones por defecto a nuestros modelos 3D sin necesidad de hacerle refi entonces primero sería registrar esta página que es totalmente gratis, es muy fácil, no cobra nada y una vez que uno ya viene acá, hay dos opciones, hacer uno con un modelo propio como este que tengo acá que acabo de subir que ahora les voy a mostrar como se hace, o seleccionar alguno de los caracteres que ya vienen acá predefinidos entonces por ejemplo yo podría elegir cualquiera de estos, por ejemplo este caracter en nuestros juegos o en cualquier tipo de escena de animación bueno acá lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto, a file export como obj aquí, y aquí le damos selection only y obj, yo en este caso ya lo exporte entonces lo que vamos a hacer acá, le vamos a dar upload character y acá lo que vamos a hacer es ubicar los controles como están en el dibujo aquí le damos siguiente y acá ya tenemos a nuestro personaje totalmente animado entonces aquí le podemos seleccionar cualquiera de las animaciones que queramos y ya se puede descargar ponemos esta, esta puede ser y acá le vamos a dar este descargar fbx, esta bien, esto lo vamos a dejar por defecto darle import y si aquí le damos play vemos que ya está totalmente animado dentro de blender entonces sería la forma de animar un modelo con esta página así que muchas gracias por su tiempo, nos vemos en el siguiente video, hasta luego vamos a ver